Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta de estar aquí contigo porque hoy vamos a hablar acerca de Olaplex número 3. ¿Qué es Olaplex número 3? Este, esta botellita mágica, ¿sí? Me encanta la línea de Olaplex y quiero decirte que ese sería como, ¿sí? Ya lo han definido, el producto estrella de esta línea. Aparte, obviamente, del tratamiento único que tenemos los estilistas, que es este. Sí, con el que hacemos nosotros, el tratamiento único es número 1 y número 2. Bueno, pues ahora Olaplex ha decidido hacer esto. En esta botellita está la combinación del número 1 y el número 2 aquí, para que tú puedas aplicarte este tratamiento en tu casa. ¿Y qué es lo que te va a dar, qué es lo que vas a ver tú cuando apliques este tratamiento? Bueno, recuerda que el tratamiento único está formulado para encontrar los enlaces rotos del cabello, los enlaces que ya se rompieron y volverlos a unir, ¿sí? Sí, entonces eso es lo que te ofrece ese tratamiento. ¿Y qué vas a obtener después de que ya aplicas el tratamiento? ¿Cuáles son los resultados visibles y físicos? Porque déjame decirte que no solamente lo vas a ver, pero lo vas a sentir. Vas a sentir un cabello más fortalecido y, por supuesto, más manejable, lleno de brillo y más con esa movilidad que nosotros queremos tener en el cabello. Un cabello que se vea naturalmente sano, ¿sí? Porque este tratamiento va hacia adentro, va más adentro. No es como un acondicionador profundo o una mascarilla. No, este tratamiento, esos solamente actúan hacia afuera y este actúa hacia adentro del cabello. Entonces, se aplica, chicas, cuando tenemos el cabello húmedo, ¿sí? Aquí ya empecé yo a humedecer el cabello de mi modelo y quiero decirles que así es como debe de estar el cabello. Que no esté escurriendo de agua. Que no esté, sí, porque si está escurriendo de agua, lo único que vas a hacer es que tu tratamiento se va a escurrir con el agua del cabello. No hay punto de que se absorba en el cabello, ¿ok? Entonces, una vez que ya humedecimos el cabello totalmente, vamos a aplicar el tratamiento. Primero lo humedeces y después lo cepillas, ¿sí? A mí me encanta utilizar este peine para cepillar el cabello. Entonces, lo cepillamos y ahora vamos a aplicar. ¿Cuánta es la cantidad que deberíamos de aplicar? Y eso es bien interesante. Esta es una de las preguntas que me hacen mis clientes. Mira, así. Así para este cabello. Menos es más. No necesitas media botella. No necesitas aplicar muchísimo tratamiento esperando que te va a funcionar más porque aplicaste más. No. Una vez que está completamente saturado, si te fijaste, emulsione el producto y eso garantiza que cuando tú lo apliques, se aplique más hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Entonces, una vez que ya lo aplicaste de medios a puntas, vamos a cepillar el cabello, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que penetre en todo uniformemente, ¿sí? Que lo distribuyas muy bien. Pero aparte, aquí quiero decirte algo que es bien interesante y es una de las preguntas que me hacen. Si tengo rayitos, si tengo mechones y el cabello está aquí con frizz, ¿puedo aplicarme ahí el tratamiento? Por supuesto que sí. Donde tú sientas que tu cabello está castigado, ya sea aquí, ya sea en el mechoncito de aquí, de enfrente, en los rayitos, tú puedes aplicar el tratamiento donde tu cabello sientas que lo necesita. ¿Por qué? Porque este es un tratamiento fortalecedor y es lo que queremos, ¿sí? Entonces, no tendría sentido no aplicarlo ahí si se supone que nosotros queremos tener esos resultados. Una vez que aplicamos el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Y ahí vienen las diferentes preguntas que mis clientas me hacen y déjame decirte que son bien interesantes. Y con la experiencia, pues bueno, por eso decidí hacer este videíto. Entonces, dejamos ahí por el tiempo que tú decidas. Las instrucciones dicen 10 minutos. ¿Lo puedo dejar más tiempo? Sí, lo puedes dejar más tiempo. ¿Cuánto tiempo lo debo dejar? ¿Sí? Este tratamiento actúa mientras el cabello está húmedo. Entonces, yo diría que hasta 40 minutos, si tú decides dejarlo, está excelente. Pero más de bien, no le vería yo el sentido de que lo dejes más tiempo porque ya actúa. ¿Sí? Ya lo retiras. Después de esto, ¿qué debo de hacer? Después de que ya actúo por 20 o 30 minutos, vas a enjuagarlo con el shampoo y con el acondicionador. Y eso es todo. Sí, si es en la noche, te recomiendo que seques tu cabello para que no te duermas con el cabello mojado, que nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo aplicármelo en la noche? No habría sentido que tú tengas que pasar por la incomodidad de dormir con el cabello húmedo, mojado o envuelto, esperando que toda la noche esté haciendo la reparación. En ese caso, te recomendaría usarlo otras veces por semana. Este tratamiento se debe de enjuagar. Dice, es un acondicionador profundo o mascarilla. Ni uno ni otro. Es un tratamiento fortalecedor que va hacia dentro del cabello a encontrar los enlaces rotos, los enlaces que se rompieron, a unirlos. ¿Sí? ¿Cómo se rompen los enlaces? Ya hablamos que por procedimientos químicos, rayitos, tintes, body ash, todo lo que nos hagamos en el cabello. Pero también si tu cabello es virgen, también lo estás exponiendo, digamos, a estirarlo, a cepillarlo mucho y romperlo. A hacerte ese recogido en el cabello y romperlo a la vez que estás haciendo eso. Entonces, también se puede utilizar este cabello. Yo sí, este tratamiento, si estás dejando de ver brillo en tu cabello, aunque tengas el cabello virgen, pero ya no se ve brilloso, ya no está manejable, puedes utilizar este tratamiento que es este tratamiento reparador. ¿Ok? Dice, si uso extensiones, lo puedo utilizar. Si usas extensiones que sean de cabello natural, sí lo puedes utilizar. La recomendación en las extensiones de medios hacia afuera también. Y bueno, las extensiones van a lucir hermosas en tu cabello, ¿sí? Si tengo el cabello con permanente, lo puedes utilizar. Sí lo puedes utilizar si tienes el cabello con permanente, pero yo te diría que esperes de tres a cuatro días, o bueno, después de dos shampoos, que utilices tu, tu, este tratamiento. ¿Por qué? Porque puede haber ingredientes que interfieran con, con el, con los productos, con los ingredientes de este tratamiento. Si utilizo otra marca de shampoo y acondicionador, lo puedo utilizar. Eso depende de ti. Yo, mi opinión sería que utilices toda la línea de Olaplex, porque está, esa línea ha sido creada para que los ingredientes hagan eso, que funcione. No sé si otro shampoo contenga otros ingredientes que interfieran con el éxito de este tratamiento. ¿Qué tan seguido lo puedo utilizar? Y si me puede hacer daño utilizarlo seguido. No creo que te haga daño utilizarlo muy seguido. Bueno, si tú consideras que tu cabello, digamos, lo estás estilizando, es decir, estás utilizando esas herramientas con calor, lo que es la secadora, la plancha, las tenazas. No creo que te haga daño utilizarlo más seguido, pues es para reparar los daños que le hicimos y para protegerlo, sí, de, de, de eso. Entonces, no, no creo que haga daño. ¿Qué tan seguido? Vamos a ser más específicas. Si tu cabello no tiene tanto daño, lo puedes utilizar una vez a la semana. Si lo estás estilizando diario, lo puedes usar dos o tres veces a la semana. ¿Ok? Si tengo cabello virgen, ya dijimos que sí lo puedes utilizar si tienes cabello virgen, pues no solamente los tratamientos químicos hacen, hacen daño al cabello, sino también todos los elementos externos. Si tu cabello tiene frizz, si tu cabello está opaco, si está maltratado, si está reseco, si tiene puntas abiertas, es candidato para que tú hagas este tratamiento. Y bueno, pues espero que te haya servido este video. Tú dime si ya estás utilizando este tratamiento, me faltó por ahí darles algún tip. ¿Qué resultados te ha dado? Si lo combinas con otro shampoo y acondicionador, dime. Porque yo la verdad, esa es una de las dudas que más frecuentes he tenido. Y bueno, espero que te haya servido este video. Muchísimas gracias. Yo te mando un fuertísimo abrazo. Que tengas un excelente día. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.